Hola, este octubre vamos a dedicarlo al ukelele. Hoy vamos a hacer un taller y el resto de jueves, a las 7, tendremos talleres para aprender a tocar este instrumento tan especial. Ahora vamos a conocer al maestro que nos va a enseñar. Buenas, soy Tole, nuevo monitor de los centros juveniles, y aquí os dejo una cancioncilla. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video